El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Ya les leo a través de nuestra transmisión digital. Estamos justamente con nuestra transmisión en Facebook Live. Nos permite estar más cerquita de ustedes. Mucho más cerquita de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar junto a nosotros. De verdad valoramos mucho. Gracias por acompañarnos. La nota que publicó el portal Primicias termina siendo una nota reveladora. Cito la fuente. Felicito públicamente al portal y a los colegas o al colega o la colega que se encargó justamente de la redacción de este reporte. Que da cuenta justamente de cuál es la situación en Latinoamérica. Digo, esto es lo que corresponde. Por eso yo les hablaba justamente ayer dentro de mi comentario que la llegada de las primeras dosis implica una esperanza. Sé que hay muchos de ustedes que discrepan con esa visión. Para mí sí es esperanzador. Tal vez el número terminó siendo decepcionante porque rebasó las, digamos, fue muy, muy corto, muy corto frente a las expectativas. O sea, la realidad se quedó cortísima frente a la expectativa. Pero si comienzo a revisar la situación en Latinoamérica, en los otros países no es distinta la situación respecto del Ecuador. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Panamá, por ejemplo, lo que pasa en Colombia. Creo que es interesante también revisar lo que está ocurriendo en otros países de la región para que nosotros tengamos una valoración. Dicho esto, yo les he venido diciendo prácticamente desde el inicio de la semana, desde el martes, luego de que el lunes finalmente no llegó la vacuna. El problema aquí en el Ecuador es que no nos comunican las cosas. No hay un discurso eficiente, no hay un discurso potente, no hay un discurso responsable. Para que los ciudadanos podamos entender por qué se anunciaron 50 mil, luego hablaron de las buenas noticias, que eran 86 mil y terminaron llegando 8 mil. ¿Por qué no llegaron el lunes, sino el miércoles? ¿Por qué le echaron la culpa a la prensa y a los periodistas por no haber entendido mal, por haber malinterpretado y no admitir que 12 días antes hubo una declaración contundente del presidente de la República poniendo fechas? Digo, es lo que pasa en el Ecuador. Pero también hay mensajes. Hay mensajes. Que digo, al haber llegado al primer cargamento de 8 mil dosis para 4 mil vacunas, uno dice, bueno, ya está. Es el primer paso. Como decía el querido amigo y colega Esteban Ávila Villagómez, es el primer paso, el primer pasito. Pasito a pasito. Poco a poco, ¿qué es lo que uno espera? El primer paso de algo que esperamos sea grande, sea contundente. Lo esperamos como ecuatorianos, lo esperamos como ciudadanos. Yo tengo la esperanza de vacunarme. Quienes hablan, yo lo he dicho en estos micrófonos, lo he dicho en el programa de la tarde. Si tengo la oportunidad, por supuesto que me voy a vacunar. Por supuesto, si tengo esa oportunidad. El tema es, ¿cuándo nos podríamos vacunar? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Porque hay una expectativa. Llegaron las primeras dosis. Esas primeras 4 mil vacunas nos dijeron, esas 8 mil dosis para 4 mil vacunas, para 4 mil personas nos dijeron, van a ser administradas a los médicos de la primera línea. A los adultos mayores. Y resulta que termina apareciendo el señor ministro de salud como uno de los primeros a los cuales se le administró la vacuna. No sé qué opinan ustedes. Está claro que el ministro, obviamente, que tiene derecho a recibir la vacuna. Pero aquí nos dijeron que las primeras 4 mil vacunas iban a ser para los médicos que están en la primera línea. Con todo respeto, el señor ministro de salud que lidera la cartera de salud, que es la autoridad sanitaria nacional, no está en la primera línea. Con todo respeto. El señor ministro de salud encabeza el ministerio de salud, pero no es un médico que está en una unidad de cuidados intensivos. No es una enfermera que está en una unidad de cuidados intensivos. Basta con leer, con escuchar el relato que hacen médicos que han estado en la primera línea sobre las condiciones tan complejas. Ayer, por ejemplo, a mí me conmovió el relato de uno de los médicos a los cuales se administraron la vacuna, que sí estuvo en la primera línea, que sí está en la primera línea. Que relataba que me parece su bebé nació el año anterior y ha sido muy complejo estar en contacto con su bebé, con su familia, justamente por la naturaleza de su trabajo. Los médicos de primera línea. Eso es lo que se dijo. Creo, además, que la primera persona en ser vacunada no debía haber sido la persona de un hospital, sino un adulto mayor. O sea, parto de los simbolismos también. Parto de los simbolismos. No quiero ver todo lo negativo. O sea, procuro hacerlo. No me escuchan a mí jamás hablar de objetividad porque es imposible en el ejercicio de la opinión ser objetivo, pero sí trato de ser serio y argumentado. No quiero que se piense que a mí todo me parece mal, que no es así. Yo insisto, para mí sí es una esperanza la llegada de la vacuna. Lo he venido diciendo estos dos últimos días. Para mí sí es esperanzador. Revisando, obviamente, la situación latinoamericana, uno se da cuenta que lo que ha ocurrido en Ecuador es similar a lo que ha pasado en otros países, pero esto no lo informó el gobierno, como debió haber correspondido. Pero luego, claro, vienen estos mensajes que terminan siendo negativos. Y a la gente le ha caído muy mal. Yo no sé si el gobierno, si las autoridades del gobierno, si las autoridades del Ministerio de Salud, que está claro que en el Ministerio de Salud no están sintonizados con lo que opina la gente. No, no están sintonizados. Está clarísimo eso. Ayer incluso la colega Sol Borja del portal GK daba cuenta de algo que me parece a mí es el sentir de muchos. El área de comunicación del Ministerio de Salud debe ser la peor de todas las instituciones públicas del Ecuador. Y no lo digo por sus integrantes, con varios de los cuales en lo personal guardo una muy estrecha amistad. Son buenos amigos, son profesionales, pero que no tienen la culpa porque hay una línea que están siguiendo. Y es una línea generada desde justamente el nivel jerárquico superior. Que disponen, que no atiendan a los medios, que no contestan los correos electrónicos, que no contestan las llamadas, que no atiendan entrevistas. Eso es lo que hace justamente el Ministerio de Salud. La comunicación del Ministerio de Salud es la peor de todas. La peor, la peor. La comunicación y creo yo mucho de la gestión. ¿Por qué el ministro no pudo haber esperado? Pregunto, ¿por qué no pudo haber esperado? Aquí en el Ecuador hay necesidades. O sea, ¿por qué tiene que ser el ministro? ¿Por qué no puede ser el periodista? ¿Por qué no puede ser el policía? ¿No me entienden? Yo creo que el ministro de Salud Puyén pudo haber esperado para poderse administrar la vacuna. Y mandar un mensaje potente. Señores, estas cuatro mil primeras dosis, estas primeras cuatro mil dosis, van a servir en realidad para quienes sí lo necesitan. En un contexto como el que estamos viviendo ahora mismo, amable audiencia. En la nota del portal tuboz.tv, dábamos cuenta de lo que está pasando en Quito. Sin camas para hospitalización y las unidades de cuidados intensivos a tope. El coronavirus se ha vuelto a desbordar. No nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. No hay posibilidad alguna de confinamiento porque la economía no aguanta. La economía en el Ecuador no aguanta. Está claro que hay un segmento de ciudadanos que no ha comprendido la magnitud, la gravedad de la crisis sanitaria, que no lo ha entendido. Y también hay decisiones que me parece a mí no terminan siendo decisiones que garanticen la seguridad sanitaria de los ciudadanos. Tema de los buses, por ejemplo. Leí en la nota del telégrafo que dentro de la última resolución adoptada ayer por la alcaldía de Quito, se habla de un nuevo control sobre los buses. Creo que ahí hay una falencia, y hay que decirlo, por parte del control de las autoridades municipales, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad. Porque no se está controlando el afuera en los buses. Porque además hay muchas empresas e instituciones que han preferido pedir a la gente que vaya en el bus con el riesgo de un contagio al trabajo, cuando tranquilamente podrían trabajar desde la casa. Porque hay actividades que se pueden hacer desde la casa. Los servicios de atención al público no los puede suspender y no se pueden hacer desde la casa telemáticamente. Eso no puede suspender. Pero hay departamentos, hay secciones administrativas, tanto en el sector público, cuanto en las empresas privadas, que se pueden hacer desde la casa. Pero hay gente que lamentablemente dice, no, 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 tienen que venir a trabajar. Con las restricciones no pueden mover su vehículo en algunos días, porque además los salvoconductos siguen suspendidos. Entonces toca subirse en un bus. Subirse en un bus con el riesgo de un contagio. Control ha sido poco efectivo. En todo el país. Pero hablo de Quito porque es la ciudad donde vivimos, donde vivo, donde uno puede constatar y donde además rigen restricciones a la movilidad que no están vigentes en otras ciudades del país. Entonces, el tema está desbordado. Si ayer lo escucharon, en el canal de YouTube de Primera Plana, van a encontrar la entrevista que aquí en la primera hora le hicimos ayer al rector de la Universidad UTE, al doctor Ricardo Hidalgo, escúchenla. Hablaba justamente del incremento exponencial de casos en Quito. Eso implica más trabajo en los hospitales. Eso implica más trabajo para los médicos. Y son esos médicos. Con todo respeto, señor Ministro de Salud. Porque sé perfectamente que en el Ministerio de Salud a quien les habla le tienen una lista de periodistas indeseables. Porque no entienden la naturaleza de la crítica que uno hace. Uno no hace críticas desde el punto de vista personal. Yo al Ministro de Salud ni lo conozco. Pero me parece que la gestión del señor Ministro de Salud ha tenido muchos memoles a lo largo de todos estos meses. Está a portas, a dos meses, el Ministro de Salud de cumplir un año en el cargo. Y su gestión ha estado marcada por la polémica. Por decisiones desatinadas. Por discursos inexplicables. Por aparecer con la camiseta del equipo más popular de este país con el pulgar arriba. Sin entender que él, con sus mensajes, tiene que liderar una corriente que le permita al ciudadano entender que debe mantener las medidas de bioseguridad. El señor Ministro de Salud debió haber esperado para que le administren la vacuna. Y esa vacuna, administrarla a esta gente. Personal de la Salud, médicos, enfermeras que están allí en la primera línea atendiendo los casos que se están desbordando. Como le dice el portal tuboz.tv. 100% de ocupación en camas de hospitalización en varios hospitales. 100% de ocupación de camas en las UCI de varios hospitales. No hay espacio. Otra vez se ha desbordado la situación. Pero claro, como no hay confinamiento, hay gente que está relajada. Hay gente que sigue con las fiestas. Que sigue pegándose los tragos. Que sigue yendo al parque a pelotear. Que no le importa nada. Los mensajes, autoridades. Los mensajes. Los mensajes. Todo comunica. Absolutamente todo. Todo comunica. Ayer también se difundió. Y lamentablemente ese es el problema. Que no hay una explicación. A cuenta de que una médico dermatóloga fue una de las primeras en recibir la vacuna. A cuenta de que. Yo decía ayer en el programa de la tarde. No quiero hablar desde mi ignorancia y desde mi desconocimiento. Pero yo hablo, en este momento hablo como un ciudadano común y corriente. Porque yo entiendo que quienes están en la primera línea son los epidemiólogos. Son las enfermeras que están en las áreas de hospitalización y de las UCI. Esos son los primeritos. Los que están ahí. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer una dermatóloga? Y perdón mi ignorancia. Tal vez yo estoy equivocado. Pero ¿qué tiene que hacer una profesional en dermatología en la primera línea de una pandemia relacionada con la COVID-19? ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, le voy a sugerir al querido Bayro Moya que vaya y que pida que le vacunen. Porque no entiende la naturaleza del mensaje. No entiende la naturaleza del mensaje. No lo comprende. Lamentablemente hay gente que no entiende lo que se dice. No entiende. O sea, he dicho. El mensaje de la vacunación es esperanzador. Sí. Pero cumplan lo que están diciendo. Si a usted le da lo mismo, estimado Bayron, y a otros oyentes o televidentes o internautas. Si le da lo mismo que el ministro sea el primero que se vacune. Y no un médico que está en la primera línea respeto su posición. Yo tengo la mía. Y le sugiero que respete la mía. La mía es que los primeros que tenían que ser vacunados son los médicos que están en la primera línea y no el ministro de salud. Así de simple. O sea, creo que estoy siendo absolutamente claro en lo que estoy señalando. Si nos están diciendo que esas cuatro mil vacunas van a servir para inocular, para inmunizar a los médicos que están en la primera línea, si nos están diciendo eso, cumplan con lo que están ofreciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar en la primera línea de vacunación el ministro? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Explíquenos, por favor. Aquí también debe haber un mensaje político. ¿Por qué un médico dermatóloga? Porque hay alguna razón. Si la hay, explíquenlo, por favor. Estas son las cosas por las cuales se generan especulaciones, se generan especulaciones. Entonces la gente pierde la esperanza. La gente termina decepcionándose. Porque además, si es que hay una razón para que una médico dermatóloga haya sido una de las primeras en recibir la vacuna, si hay una razón, expliquen por qué una médico dermatóloga. ¿Por qué no un médico epidemiólogo? ¿Por qué no? ¿Por qué una dermatóloga? ¿Por qué no un médico o una profesional de la primera línea en una UCI? ¿Por qué el ministro? ¿Por qué sí el ministro? Eso es lo que yo planteo. Aquí, obviamente, hay una falencia de comunicación. Y yo insisto, los mensajes comunican. Todo comunica. Dicho esto, yo ratifico. Hay que mirar las cosas con esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. No nos queda más a los ciudadanos. Ya mismo se vienen las elecciones. Creo que las elecciones van a ser una prueba de fuego para todos. El domingo 7 de febrero, la pandemia nos va a poner a prueba a todos. Y va a ser un momento en el cual tendremos que aplicar al máximo las medidas de bioseguridad y de bioprotección. A mí, en lo personal, a mí. Y procuro no exagerar, pero hablo por mí. A mí me parece que el hecho de verle al señor ministro vacunándose, que tiene su derecho, pero vacunándose con las primeras dosis que deberían servir para otros, para mí termina siendo un mensaje totalmente negativo. Para mí, para mí. Yo no le quito el derecho al ministro de que se vacune. Pero hay mensajes. Y estas primeras cuatro mil vacunas tenían que servir para los médicos. Para los médicos. Hay que inmunizar a aquellos que son los responsables de atendernos, de cuidarnos, de curarnos. El señor ministro no está en la primera línea. Esa es la crítica justamente que estoy haciendo, que es una crítica totalmente respetuosa, pero trato de hacerlo de manera frontal. Me parece interesante esta reflexión que escribe Susana Naranjo. Me dice, ¿Deduzco que se vacunó el ministro para dar confianza a la gente porque hay dudas sobre los efectos de la vacuna? No sé. No estoy tan de acuerdo con esa visión, Susana. De todas maneras, ya vacunaron a otras personas. Les saluda la querida Ela Zambrano. ¿Qué me dice Ela? En el sector público no acatan las disposiciones del COE nacional. En el área de comunicación del MIES, por ejemplo, se han contagiado casi todos. Recién el martes de esta semana determinaron que hagan teletrabajo porque siguen dando positivo. No gestionan con las pruebas PCR para todos. Hay un reclamo. ¿Por qué el MIES no cumple con las disposiciones del COE? Dijeron que el ministro no quiere ver las oficinas vacías. Voy a hacer un llamado público al señor ministro de Inclusión Económica y Social. Creo que es un caballero, es un señor. Le tengo un aprecio, un respeto, una estima al doctor Vicente Tallano, ministro de Inclusión Económica y Social. Creo que tiene que tomar nota de esto. Si es que no se ha enterado, señor ministro, nos están comunicando que hay dificultades con la presencia del personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el riesgo de contagios. Me parece a mí que, más allá de no querer ver las oficinas vacías, es garantizar la salud de los trabajadores. Solamente convoquen a la gente necesaria, no convoquen a toda la gente. No convoquen a toda la gente. Convoquen solamente a la gente necesaria. Es lo que tenemos justamente en este punto. Dicho esto, muchos están preguntando sobre lo que ha pasado en Quito. En Quito, la situación es compleja. La situación es compleja. Justamente por el relajamiento del discurso y porque mucha gente cree que aquí ya no pasa nada. Hay gente que está haciendo sus actividades cotidianas sin ningún tipo de medida de bioprotección o de bioseguridad. Ayer se adoptaron algunas medidas. Miren ustedes cómo la municipalidad dice que el sistema de salud de Quito está al borde del colapso. No es un dato menor. Al borde del colapso. En Guayaquil se han comenzado a disparar los casos. Tampoco es un dato menor. Esta semana lo analizamos en este espacio. Entrevistamos a un seguidor, a un especialista que hace seguimiento estadístico sobre la evolución del COVID-19. Y en esas cifras se dan cuenta que en las últimas tres semanas, el aumento de fallecimientos en Guayaquil por la COVID-19 ha comenzado a aumentar, con el riesgo de ser un aumento exponencial. Pasaron justamente de 4 a 8, de 8 a 14 los fallecimientos diarios en Guayaquil. Tomen en cuenta eso que es parte de la estadística oficial. ¿Qué se resolvió en Quito? Para quienes no escucharon la primera parte del noticiero, para quienes se unen recién, vamos a recapitular algunas de las resoluciones del municipio. Atención que desde hoy hay nuevas restricciones en la capital de los ecuatorianos. Empecemos por la movilidad. Actualmente, o hasta ayer, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, me parece, o 6 de la mañana, había libre movilidad. A partir de las 8 de la noche, había libre movilidad. Eso se terminó. Ayer también una colega, Rebeca Villota, planteaba una inquietud que me parece totalmente válida. Sin estado de excepción, el Estado, en este caso, el gobierno local, la municipalidad, el alcalde, ¿tiene la potestad de prohibir o restringir totalmente la libre circulación en Quito? Es una pregunta muy interesante que la traslado públicamente a las autoridades municipales a través de esos micrófonos. Porque resulta que a partir de hoy, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, no habrá posibilidad de movilidad. Usted no puede sacar su vehículo, independientemente de su placa. Solamente con las excepciones establecidas por las autoridades. Por ejemplo, emergencias médicas, traslados al aeropuerto, para lo cual evidentemente es posible obtener un salvoconducto. Pero lo que ha resuelto la municipalidad es que de 11 de la noche a 4 de la mañana, se restringe totalmente la movilidad en el distrito metropolitano de Quito. O sea, no se pueden ver carros en la calle, salvo las excepciones que acabo de señalar. Se mantiene la restricción de la circulación o la habilitación de la circulación con base al último dígito de la placa. Los vehículos cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán circular lunes, miércoles y viernes. O sea, lunes, miércoles y viernes, circulación para los vehículos cuyas placas terminan en número impar. Los martes, jueves y sábados podrán circular los vehículos cuyas placas terminan en número par, 2, 4, 6, 8 y 0. En todos los casos de lunes a sábado se aplica la restricción. Usted no puede circular de 11 de la noche a 4 de la mañana. Con excepción del día domingo. Solo el día domingo no hay restricción para la movilidad de los vehículos. O sea, el día domingo y los feriados. No tenemos feriado a la vista, me parece, hasta el 7 de febrero. No tenemos feriado. Recién el primer feriado que vamos a tener es el de carnaval, que será posterior a la vigencia de esta resolución. Pero dice aquí, domingos y feriados, no habrá restricción a la circulación para ningún dígito y no habrá horario de restricción. Así que, que quede claro eso. Seguimos manteniendo las mismas lógicas de la circulación con base en el último dígito de la placa. Pero lo nuevo es que de 11 de la noche a 4 de la mañana usted no puede circular. O sea, se acabó la libre circulación después de las 8 de la noche como estaba vigente. Gracias, Nahuel. Me escribe Nahuel Mendoza y me dice que el COE Nacional le dio potestad al COE Cantonal para la toma de la medida de restricción. Yo traslado esto, me encantaría tener más certeza sobre esto. Ayer lo planteó una colega en uno de los chats con periodistas. Si es que la municipalidad tiene la potestad de restringir la circulación o de prohibir. Las municipalidades pueden restringir la circulación. De hecho, pasa en Quito. Desde el año 2009 tenemos restricciones a la circulación con el pico y placa, que se transformó en el 2019 en el Hoy no Circula y que hoy se llama el Hoy Circula. Pero de 11 de la noche a 4 de la mañana es una prohibición total a la circulación. Entonces, esa es la inquietud que, claro, se plantea justamente con esta decisión. La suspensión temporal que se mantiene de las licencias únicas de funcionamiento para bares, discotecas, centros de diversión nocturna, casas de tolerancia y otros. La restricción a la comercialización y venta de bebidas alcohólicas para los licoreros y para los tomadores o libadores. Se prohíbe la comercialización y venta de bebidas alcohólicas en Quito, viernes, sábado y domingo. O sea, desde hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, que no se están diciendo las licoreras tienen que cerrar a las 10 de la noche. No, no pueden abrir las licoreras después de las 10 de la noche. Por el periodo comprendido entre el 22 de enero y el 7 de febrero. Acá dice, las personas que no observen esta disposición serán sancionados con una multa del 50% del salario, o sea, 200 dólares. Lo que se está planteando. A ver, los establecimientos de alimentos y bebidas y de alojamiento que presten el servicio de alimentos y bebidas que cuenten con licencia metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas no están sujetas a la prohibición de este artículo únicamente para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas como acompañamiento a la comida. O sea, usted sí puede pegarse un vinito. Pero aquí nos dicen de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y está claro que a las 11 de la noche ya nadie puede circular. Entonces, medio contradictoria esa parte de la resolución. ¿Qué más? Ya hablamos de las restricciones vehiculares, la supervisión, el teletrabajo. Se insiste en el teletrabajo. Para el caso de los trabajadores municipales, la Administración General de la Municipalidad obviamente establece la política del teletrabajo de las dependencias municipales y se exhorta al resto de la Administración Pública y el sector privado en lo posible a mantener el teletrabajo. ¿Qué más nos dicen por acá? Hay algunas disposiciones transitorias. Eso está vigente desde hoy. Están suspendidos también los deportes de contacto. O sea, usted no puede jugar fútbol ni básquet. Aquí no se entiende. La gente sigue relajada jugando fútbol y básquet. Eso es lo que está vigente. Dice, gracias Dani. El municipio va a controlar los buses. Van súper llenos. Creo que está en una de las... En una parte de la resolución. Sobre el control a los buses. Lo habíamos leído en la nota de diario y el telégrafo. A ver, aquí está el expendio de bebidas alcohólicas, la reactivación comercial, el circula. Aquí, por ejemplo. El municipio pretende reforzar los operativos junto a las autoridades estatales. Yo quiero saber cómo van a ser las autoridades municipales para garantizar el control de la circulación de los buses que, como dice nuestro oyente, nuestro internauta, van llenos. Y aquí no se trata, como decía una... La persona que maneja o que manejaba la cuenta de comunicación de la empresa de pasajeros frente a una inquietud que hacía justamente una persona. En el sentido de que, si el bus está lleno, no se suba, espera que venga el otro. O sea, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta? Pongan más buses. Creo que esa es la solución, ¿no? Pongan más buses. O sea, esto tiene que ser un conjunto de medidas. Prioricen el teletrabajo. Sector público o sector privado. Prioricen el teletrabajo. Si hay gente que necesita trasladarse y se requieren más unidades, vean la manera y pongan más unidades. Pero, ¿cómo le van a decir a la gente si está lleno no se suba, espera el siguiente? ¿Y si el siguiente está lleno? ¿Y si el siguiente está lleno y tiene que llegar al trabajo? ¿Y si no llega al trabajo a tiempo y le sancionan y le descuentan? O sea, no es así. A veces tienen unas respuestas... Gracias, Cris. A ver. Hay un comunicado que ha publicado el señor ministro de Salud. Creo que es importante leerlo. Porque me parece a mí que esto de alguna forma va de la mano con la necesidad de clarificar esta polémica generada en las últimas horas sobre quienes están recibiendo las vacunas. Entonces, el ministro de Salud en su cuenta Twitter ha posteado un comunicado. Dice, estos son los perfiles del personal de salud que debe ser vacunado en la fase cero plan piloto. Ojo, es fase cero plan piloto. Por eso cuestiono que al ministro le hayan vacunado. Porque es fase cero plan piloto. Prioridades. Por eso mi cuestionamiento. Yo no digo que el ministro no tiene que vacunarse. Pero en esta fase cero no tenía que vacunarse el ministro sino el personal de primera línea. Es mi opinión. La mía. Dice el ministro en su cuenta Twitter. Si algún gerente de cualquier institución de salud pública en el país y no observe estos criterios será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía. Y postea en su cuenta Twitter el siguiente comunicado del ministro de Salud. En función de las 86 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se encuentran recibiendo el país de manera progresiva hasta el mes de febrero y con base en criterios científicos de equidad y transparencia el Ministerio de Salud Pública estableció una priorización en el acceso al biológico. En la fase cero denominada plan piloto se determinó que el personal de salud de la primera línea de la lucha contra la pandemia y los adultos mayores de los centros geriátricos con su personal de atención sean los primeros en alcanzar la inmunidad. Lo dice el propio ministro en este comunicado. Por eso reitero no entiendo por qué en esta primera tanda de vacunación le vacunaron al ministro. Creo que estoy siendo absolutamente claro. Para el efecto dice el comunicado del Ministerio de Salud se estableció como personal de primera línea a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, residentes, fisioterapistas respiratorios, personal de apoyo y limpieza que elaboren las áreas destinadas a la atención de pacientes con COVID-19 en hospitalización, unidades de cuidados intensivos UCI, emergencia y áreas de triaje respiratorio. Si algún gerente o administrador de las instituciones de salud pública seleccionadas para administrar la vacuna al personal descrito y no observase los criterios establecidos, será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía. Este comunicado es correcto. El mensaje es incorrecto. El comunicado suena bien si se traduce en acciones, si se traduce en la praxis. Hay que predicar con el ejemplo. En esta lista publicada por el Ministerio de Salud yo no veo profesionales especializados en dermatología. No veo eso. Digo, tal vez soy yo el que ignora. Tal vez soy yo el que ignora. Pero aquí no veo que diga médicos dermatólogos. Aquí no dice. Aquí dice médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, residentes, fisioterapistas respiratorios, personal de apoyo, personal de limpieza que elabora en las áreas destinadas a la COVID. No dice dermatólogos. No dice autoridades administrativas como el señor Ministro de Salud. Este es el punto. El comunicado es correcto. El mensaje es incorrecto. Creo que estoy siendo absolutamente claro en este tema. Pablo Araujo me pregunta ¿qué pasa con las excepciones a las restricciones? Personas adultas mayores, personas con discapacidad. Estamos en la espera de que hoy seguramente la Secretaría de Movilidad emita algún tipo de resolución sobre las excepciones. es por cierto Pablo los salvoconductos que fueron emitidos hasta el 21 de diciembre siguen suspendidos. Siguen suspendidos. Que es también una pregunta recurrente. Usted puede ingresar a la página web de la municipalidad y obtener el salvoconducto para atención médica por ejemplo. Me parece que también para el traslado del aeropuerto. Y había la excepción de que sí podían circular los adultos mayores y las personas con discapacidad. entiendo que esas excepciones se van a mantener pero tenemos que estar expectantes de lo que diga hoy la Secretaría de Movilidad del municipio metropolitano de Quito. Acá también nos dicen los señores de la empresa de pasajeros vean una burbuja desde sus escritorios. Ellos juran que los biarticulados y troles van al 50% cuando en la realidad van totalmente llenos sobre todo en las horas pico desde el sur en la mañana hacia el sur en la tarde. Por eso digo la respuesta que le dieron la persona que se encarga de manejar la cuenta Twitter de la empresa de pasajeros fue absurda. O sea, no es cuestión de pararse y esperar que pase el otro bus. Pongan más buses. Controlen el aforo. Que la gente vaya tomando distancia. Que las ventanas de los buses estén abiertas para que haya ventilación. Esto que está pasando hoy. El mensaje, querida audiencia, el mensaje. El mensaje es importante. El mensaje. Y que no se quede solo con el mensaje. Sino también con el ejemplo. Que es un poquito lo que planteamos en este espacio. 7 con 3 en la mañana. Cierro el comentario. Ya mismo, ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión en pocos minutos más. Voy a la pausa y al retornar ya empezaremos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. y a la jornada del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!